En este video te voy a enseñar cómo funciona invertir dinero en Mercado Pago. Para hacer esto, primero asegúrate de tener actualizada la aplicación de Mercado Pago yendo a tu tienda de aplicaciones y allí buscando Mercado Pago. Luego abrimos la aplicación. Una vez que estés aquí, verás el dinero que tienes arriba y luego deberás buscar la opción que dice Haz crecer tu dinero. Si no la encuentras aquí, presiona sobre tu dinero actual y busca la opción en esta pantalla. Cuando la encuentres, selecciona Empezar. Aquí deberás seleccionar la opción Invertir mi dinero ahora. Una vez que lo hagas, deberás esperar, normalmente alrededor de dos días, y tu dinero comenzará a generar ingresos. Si quieres ver los rendimientos diarios que te da tu dinero, ve a tus movimientos y podrás ver movimientos como estos. Ten en cuenta que si hay algún fin de semana en el medio, como se ve aquí, se acumularán los rendimientos de esos días y se acreditarán el lunes siguiente. También ten en cuenta que la cantidad de dinero que se acredite dependerá de la cantidad de dinero que tú tengas invertido en la cuenta. También recuerda que el dinero que tienes en la cuenta lo podrás seguir usando cuando tú quieras. Y listo. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.